Que no necesitamos alcanzar ciertos niveles para poder tomar decisiones trascendentales, ¿no? O sea, yo creo que muchas veces escuchamos a personas que esperan y esperan el momento correcto, ¿no? Es que no es el momento, es que no es el momento. Digo, sí, escucha siempre lo que tengas que decir, pero también tienes que tomar un paso hacia adelante, ¿no?